Y a esta hora de la tarde establecemos contacto con nuestro compañero Alfredo Pérez Durán. Alfredo, ¿cómo va la situación del paro en esta zona del país? Una 23 de la tarde, un saludo muy especial para ustedes. Mire, tensa es la situación porque los manifestantes, las comunidades campesinas, a esta hora ya empiezan a desplazarse. Quiero mostrarles a esta hora, la policía ha empezado a correr a la gente que está en este punto, porque ya vienen bajando los manifestantes. Durante todo el día ha permanecido cerrada la vida y es tensa la situación. Bloqueos, han quemado llantas, han quemado palos, intermitencia en toda la vida. Se ha visto, mire, ustedes lo están viendo en este momento en exclusiva y en directo para Oriente Noticias. La policía en este momento hace el barrido para que las personas se vayan de este punto donde ya los manifestantes llegan. Cabe recordar que esta vía es una vía nacional y conecta a toda la zona norte del departamento, la costa atlántica y también los pueblos de occidente. Los afectados han sido, sin duda, la misma comunidad que ha quedado en medio de la vía y en medio de las manifestaciones. Bienvenida a Oriente Noticias y hablemos de la situación. Vamos a hablar por aquí. Bienvenida a Oriente Noticias. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde quedó usted? ¿Cuánto lleva caminando? ¿Cuál es la policía? A ver, llevo la boceta mejor de arrejos lejos y tocó caminar para abajo y ahí no me dejaron pasar más. ¿Y cómo está la situación allá? ¿Qué dice? Digo, iba a pasar, digo que no, que no, que echarle para atrás, que echarle para atrás. Digo que no, que no, que yo no estuviera embarazada, si puede pasar con niños. No, váyese, digo así. ¿Y usted para dónde, respondemosle a las personas que usted estaba en Cúcuta, iba a visitar a su familia y no pudo pasar? No pudo pasar, ya está mi madre, mi madre me llamó esta mañana y mi mamita sube y yo la espero allá. Entonces yo no, yo estaba muy arrecho y tocó regresar para la casa. Listo, muchísimas gracias. Mire, como ellas son centenares de ciudadanos los que se han visto afectados durante este corredor vial que se encuentra. Miren ustedes, miren, quiero que vean ustedes en este momento, así como ellas, todas las personas en este momento les toca caminar, movilizarse e ingeniárselas. El clima ahorita en la capital norte santandereana está sobre los 34, 36. Vamos a hablar con ellos, vamos a acercarnos por acá, hasta un punto donde están. Preguntarle cuánto viene caminando. Bienvenido a Oriente Noticias, hablemos de la situación. ¿Cuántos llevan caminando, desde dónde vienen y cómo está la situación arriba? Desde abajo, desde el puente del Zulia. ¿En horas cuánto puede ser eso? Una hora. ¿Cómo está la situación allí? No, pues están cerrando también de para acá, de para acá cerrando toda la vía, quemando caucho y todo. ¿Ustedes tienen que volver hasta allá? No, porque no, ya toquenos para Júcuta, porque no podemos pasar. Listo, miren, muchas gracias. Esa situación y centenares de ciudadanos han estado recorriendo estas vías, pero nosotros estuvimos acompañando a las personas y también los medios de comunicación, quedamos en medio de esta situación y en medio de esta vía. Aquí está la crónica de la jornada y cómo se desarrolló este paro aquí en la capital o aquí en este corredor vial. Un nuevo bloqueo vial se registró desde muy temprano de este viernes en la vía que comunica a Cúcuta con la zona norte, a la altura de las arroceras, donde comunidades campesinas de la zona de Tibú y Ocaña, con barricadas, quema de algunos palos, mantienen cerrado el paso de forma peatonal. El llamado que hacen los manifestantes es brindar garantías para las poblaciones que llevan más de 30 días en las calles. Las comisiones, la gente enferma, niños, mujeres, sí. Entonces, ¿qué es la idea? Que la gente que no tiene nada que ir a hacer allá, no pase, porque en algún momento se puede armar una manifestación. Los más afectados son los ciudadanos y trabajadores, quienes en medio de la parálisis les toca caminar hasta más de cuatro kilómetros y rutas alternas, poniendo en peligro sus vidas. Son cuatro bloqueos entre la Y de Astilleros, el Zulia y Cúcuta, donde en algunos puntos se mantiene el cierre total de la vía, situación que ha generado la alerta de las autoridades. Mire, yo quiero mostrarles si se logra ver al fondo la barricada que se están instalando a esta hora. Los manifestantes, como les dijimos, llegaron a este punto, estaban como dos kilómetros abajo, pero ahí ustedes logran ver una línea de piedras y también encampuchados. Ahí ven la candela, mire, están viendo precisamente el fuego que le ponen a la vía, la situación se pone tensa en ese punto y sigue el bloqueo. Pues ahí vemos una ambulancia, vamos a ver si le logran dar paso a la ambulancia. Pero la situación es compleja a esta hora del día. Ahora, aquí, vamos a ver, vamos a ver si le dan paso, sin embargo, ahí le dieron paso por un lado. La situación es compleja a esta hora. No hay paso, solo para el corredor humanitario. Vamos a hablar con ellos, a ver si nos dan respuesta de la situación. Vamos a ver, vamos a ver si la ambulancia nos para y nos dice cuál es la situación. Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con ellos un segundito. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Quieren hablar a esta hora? Pero esa es la situación y ese es el panorama a esta hora del día. Eso es lo que pasa aquí en este corredor vial. Esta es la información que tenemos desde acá, desde Trecúcuta y el Zul, y Alfredo Pérez Durán para Oriente Noticias. Estamos informando. ¡Gracias! ¡Gracias!